Y en Barranca, las fuertes lluvias ocasionaron la caída del muro de una vivienda. Allí se encuentra Alejandra Rincón con toda la información. Alejandra, muy buenos días. Así es, compañeros, en estudio y esta afectación de la vivienda se presenta luego de registrarse fuertes lluvias en horas de la madrugada aquí en Barranca Bermeja. En el lugar se encontraban cinco personas, entre ellas dos menores de edad, los cuales tuvieron que ser evacuados de inmediato por el riesgo en el que se encontraban. La caída del muro destruyó la parte trasera de la vivienda. Dejó con afectaciones materiales a sus habitantes, quienes buscan el apoyo de las autoridades locales para recuperar la tranquilidad ante esta emergencia. Esa pared que se vino, la pared, me cayó en el corral de los animales, no me deja pasar. Hace una década determinaron que la vivienda fue construida en zona de alto riesgo. Aún así, le concedieron las escrituras. Sí, a mí me las regaló Eduva, Eduva. Sí, señora, tengo escrituras, no cartaventa, sino propias escrituras. Nos ayuden, como dicen, que estas tuturas, que hacer un, que hacer muros, que hacer en forma de L's. Desde acá esta casa, esta y la mía. Con la recogida de los escombros, esta familia barranqueña determinará cuáles fueron los daños materiales que causó la fuerte lluvia de las últimas horas en Barranca Bermeja. Y es así como esta familia espera la presencia por parte de los organismos de socorro municipal para determinar si requieren o no una nueva reubicación. Está la información que por el momento se registra desde el puerto petrolero con la cámara de Henry Rincón. Márquez informó para Oriente Noticias, Alejandra Rincón. Gracias. Gracias. Gracias.